Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¿Lo sensan? ¡Só el Perú! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, this isn't happening! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!